¡Suscríbete! Buenos Aires, Argentina Sí, soy yo y la voz de mi pensamiento No, que no me dejé plantado No es chamuzo No es chamuzo Es amor No es chamuzo No, que no me dejé plantado No me dejé plantado No me dejé plantado No es chamuzo No es chamuzo No es chamuzo Tengo una balada para un loco, que la confieses yo para mí, porque estoy loco. Y eso me provoca como pensase, y así un poema, más celoso. Sabile, dejame pasar los abriles y móviles para no petar como giles. Y así ya no me enamoro de nuevo, y así ya no me enamoro de nuevo. Pensamientos del corazón son mi confesión, tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión, tampoco mi inspiración. Todos estropellamos, todos en la misma piedra. No es chamuyo, es amor.